y bueno amigos pues como ya se dieron cuenta este vídeo es referente al área automotriz en el cual estaremos realizando el cambio de rótulas de rótula de suspensión de un automóvil las fallas que puede ocasionar una rótula en mal estado o desgastada pues son ruidos al pasar por terrenos irregulares también pérdida de la alineación lo cual ocasiona que la llanta pues raspe en la carrocería además también observamos desgaste disparejo de lo que vienen siendo las llantas ya que como comentábamos se pierde la alineación también puede presentar vibración en el volante causado por este juego como podemos apreciar en este momento también podemos escuchar el golpeteo que es muy parecido al que se emita al pasar por terrenos irregulares de igual forma una rótula en mal estado también podría ser responsable de que los guardapolvos o botas de la junto homocinética se dañen y bueno pues en este vídeo no vamos a realizar el proceso de sustitución de guardapolvo o bota de la junto homocinética sin embargo pueden revisar en mi canal para ver el vídeo cambio de junto homocinética triceta triceta trípode según como ustedes lo conozcan ahí podrán ver el vídeo del reemplazo de este guardapolvo y bueno pues para el cambio de rótula no se requiere retirar lo que vienen siendo las balatas sin embargo aquí ya hemos retirado el caliper y estamos retirando el juego de balatas ya que presentan desgaste y se aprovechará la ocasión para realizar la sustitución si desean pueden adelantar el vídeo para ir directamente al proceso de reemplazo de rótula asimismo si les interesa el proceso de cambio de balatas los invito a que vean en mi canal también el vídeo reemplazo de balatas delanteras donde observarán el proceso con mayor detenimiento y aquí para continuar con el cambio de rótula pues procedemos primeramente a retirar la chaveta o seguro de la tuerca de la rótula para esto nos podremos auxiliar de unas pinzas o si el material de la chaveta lo permite pues podemos retirarlo con las manos como lo podemos apreciar en el vídeo una vez retirada la chaveta aflojamos y retiramos la tuerca de la rótula y posteriormente retiramos el tornillo que sujeta al manguillo con la propia rótula como lo veremos a continuación y bueno mientras observamos el proceso para retirar el tornillo del manguillo y la rótula pues quiero invitarlos para que se suscriban al canal den like y lo compartan además exploren el contenido del canal seguramente encontrarán algo de su interés de antemano gracias y continuamos con el proceso para cambio de rótula y una vez que se ha retirado el tornillo que sujeta al manguillo con la rótula pues hacemos palanca con una barra de tal forma que estemos sacando el cuerpo de la rótula del interior del manguillo de esta forma quedará libre posteriormente damos unos ligeros golpes a lo que es el cuerpo de la de la horquilla para que despegue el orificio de lo que es el émbolo o pivote de la rótula y como podemos apreciar pues el pivote de la rótula ya tiene bastante juego de hecho se mueve con bastante facilidad lo contrario a la rótula nueva que prácticamente es difícil moverlo con las manos procedemos a la instalación de la rótula nueva de la siguiente forma observen el procedimiento en el vídeo insertamos primeramente el el pivote de la rótula en lo que viene siendo la horquilla y posteriormente insertaremos el cuerpo de dicha rótula en lo que es el manguillo para al final colocar el tornillo y finalmente reapretamos el tornillo del manguillo de la rótula a continuación reapretamos la tuerca del pivote de la rótula colocamos su chaveta si es de chaveta ya que en algunas ocasiones vienen tuercas de seguridad y no es necesario la chaveta en esta rótula que estamos colocando pues es de chaveta y deberemos de colocar la chaveta para evitar que la tuerca se afloje y se salga con la vibración del vehículo recuerden que al finalizar la reparación debemos de verificar la alineación de las llantas ya que como comentábamos al inicio del vídeo la alineación se mueve y ocasiona el desgaste incorrecto de las llantas de los neumáticos así que recomienden después de una reparación de este tipo realizar y bueno pues con la colocación de la chaveta o seguro de la tuerca estamos terminando el proceso de sustitución de rótula de un automóvil ya nada más faltaría instalar la llanta en este caso como desmontamos lo que son las balatas pues continuaremos con el proceso de sustitución de balatas pero el proceso de sustitución de rótula ha quedado finalizado si desean pueden continuar viendo la sustitución de balatas y si no pues hasta aquí llega el proceso de sustitución de rótula como les comentaba para mayores detalles sobre el cambio de balatas pueden revisar en mi canal el vídeo de cambio de balatas delanteras de a un automóvil y bueno pues continuamos con el proceso de cambio de balatas delanteras y bueno pues ¡Gracias! Y bueno amigos pues hasta aquí el video de sustitución de rótula de automóvil Espero que haya sido de su agrado, que les haya servido Y si fue así den like, compartan y si aún no lo han hecho suscríbanse al canal Revisen el contenido y descubran los videos interesantes que tenemos para sus reparaciones Por el momento es todo amigos, gracias y cordial saludo, hasta la próxima